Cuando a Barabero llegué, conocí la felicidad Cuando a Barabero llegué, todo fue verdad Recuerdas mi bien que encontraré, tu gran amor sin maldad Y cuando tus labios besé, conocí la paz Te recuerdas que yo te pedía, fueras mía no más Te recuerdas que tú me decías, no te quiero más Cuando a Barabero llegué, conocí la felicidad Y cuando tus labios besé, mi alma tuvo paz Te recuerdas que tú me decías, no te quiero más Y cuando a Barabero llegué, conocí la felicidad Y cuando a Barabero llegué, conocí la felicidad Y cuando tus labios besé, mi alma tuvo paz, tengo paz.